¡Colo, colo de Chile! ¡Cantando la Copa Diversadores de América! ¡Colo, colo! ¡Cantando la Copa Diversadores de América! ¡Que nos escuchan en todo tiro! ¡Que nos escuchan en el campeonato! ¡Que nos escuchan en el campeonato! ¡Que nos escuchan en el campeonato! ¡Porque defiende tu gloria y tu dolor! ¡Colo, colo! ¡Como el gran Araucano! ¡Que va a la lucha jamás sin desantar! Lizardo Antonio Garrido Bustamante, más conocido como El Chano Garrido fue un crack dentro de las canchas chilenas Nace en la población Lofranco, en la comuna de Quinta Normal y es en las canchas de este lugar donde comienzan sus primeros pasos con el fútbol El equipo Nuevo Horizonte y San Juan son los primeros que vibran con el talento del flaco y comienza a hacerse fama como uno de los mejores del barrio A inicio de los años 70 comienza a probarse en varios clubes profesionales donde finalmente entra a las inferiores de Colo Colo pero no es hasta los 18 años que debuta como profesional al irse a préstamo a Deportes Colchagua y posteriormente a Trasandino de los Andes Luego de su paso por segunda división el año 80 regresa con gloria y majestad a Colo Colo para jugar como central para el año siguiente ser elegido el mejor jugador de Chile y ser citado por primera vez a la selección chilena de fútbol Luego de estas grandes alegrías el Chano soñaba con un triunfo a nivel internacional y el 5 de junio de 1991 se encumbra junto a Colo Colo para ganar por primera vez la Copa Libertadores de América y decir por fin, la Copa se mira y se toca Lizardo, el Chano Garrido una leyenda y un crack donde lo pongan es Colo Colo como el gran Araucano